Entre los siglos IX y XI, durante los reinados de Carlomagno y sus sucesores, los pueblos conocidos como vikingos, hombres de los barcos, desarrollaron una gran expansión marítima y a su vez fueron intermediarios del comercio entre Oriente y Occidente. Habitaban en Escandinavia, una península cercana al polo norte, que se caracteriza por el intenso frío. A partir del siglo VII, la fabricación de instrumentos agrícolas de hierro favoreció la producción de alimentos. Como consecuencia, aumentó la población. Sin embargo, escaseaban las tierras para alimentar a todos. Por eso, parte de la población comenzó una expansión marítima. Los vikingos suecos, conocidos como varegos, se expandieron hacia el actual territorio ruso, penetraron a través de los ríos e instalaron bases comerciales en las ciudades de Nogorov y Kiev. También realizaron intercambios comerciales con el Imperio Bizantino y el Califato de Bagdad. A mediados del siglo X, los magiares o húngaros se establecieron en Pannonia, una llanura atravesada por el río Danubio. Es una zona apta para la agricultura.